Hoy, en el segundo día y último de su visita oficial de la presidenta de China-Taiwán, Tsai Ing-wen, cubrió una apretada agenda con representantes del Poder Legislativo, visita la Basílica de Soyapa, cita con el alcalde de la capital, Nari Titofura, y culminó en Casa de Gobierno con el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. A muy tempranas horas de la mañana, legisladores de China-Taiwán sostuvieron un desayuno con sus homólogos hondureños. Los catrachos acordaron amplia apertura y recibir y analizar cualquier acuerdo que fortalezca las relaciones comerciales con la hermana República de China-Taiwán. En esa cita, los representantes del Poder Legislativo acordaron ampliar la apertura, recibir y analizar cualquier acuerdo que fortalezca las relaciones comerciales con la hermana República de China-Taiwán. Fortalecimiento de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y facilidad para las inversiones en zonas especiales de desarrollo fueron puntos de acuerdo entre congresistas de ambas naciones. Posteriormente, la dignataria se dirigió a la Basílica de Suyapen, donde fue recibida por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. En China-Taiwán, la Iglesia Católica va aperturando más espacios entre la población de esa nación. Posteriormente, en la Plaza Conmemorativa, la presidenta de China-Taiwán fue recibida por el alcalde de la capital, Nari Titofura, distinguiéndola como visitante de honor para el Distrito Central. Se le entregó, a su vez, las llaves de la ciudad. Acto seguido, la presidenta Tai Ing-Wen se reunió en casa de gobierno con el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. En este sitio, ambos mandatarios acordaron continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en materia comercial y económica. Entre los puntos más importantes abordados entre Hernández y Higüen destacan los beneficios en exportación de productos hondureños al mercado asiático, la inversión taiwanesa en la zona sur del país, el fortalecimiento al Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones. En materia de educación, buenas noticias, ya que Honduras está dispuesta, con los recursos de la beca del Plan Honduras 2020, contribuir con ese esfuerzo con Taiwán y que más hondureños y hondureñas vayan a educarse a esa nación. Presidenta, señora Tsai In-Wen, Presidenta de la República de Taiwán, bienvenida a Honduras. Este es el sentir y pensar de un pueblo que aprecia mucho las relaciones con Taiwán, ya vienen de décadas y que hoy estamos dando un paso histórico. Será un antes y un después en las relaciones Taiwán-Honduras. Posteriormente, la mandataria fue despedida por autoridades hondureñas para dirigirse a Palmerola y tomar su vuelo privado hacia la República de Nicaragua. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.